Ven a Subway por nuestros sabores más audaces hasta ahora. Como los nuevos y picosos Sriracha Chicken y Sriracha Steak Melts. Hechos con nuestra exclusiva salsa Sriracha y repletos de queso Pepper Jack derretido para un toque intenso y ardiente. Pero en la variedad está el gusto. Así que ven a Subway y prueba todos los otros subs de la Fiery Food Lung Collection. Tenemos subs picantes para los grandes amantes del sabor. Subway, atrévete, come sabroso y fresco.